Para sumar o restar fracciones tenemos que multiplicar en diagonal, siempre esta diagonal primero, 4 por 6, 24, baje el menos, ahora 3 por 7, 21, ahora los que están abajo, 3 por 6, 18, restamos arriba 24 menos 21 y queda 3. Y con el 18 se puede simplificar porque se pueden dividir entre un mismo número, por ejemplo entre 3, a ver arriba, 3 entre 3 es 1 y abajo 18 entre 3 es 6, 1 y 6 como ya no se dividen entre un mismo número termina ahí, un sexto.